Hoy necesito que me abraces fuerte, sin palabras, sin excusas, solo abrazo. Que no tengas prisa, que no me recuerdes, que solo soy, la apariencia de este barro. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos, sin prejuicio. Me alcances y a los huesos, y me despiertes lejos, de esta torpe selva, y de siglos. Y no me preguntes, es lo que pasa, no traigo heridas, solo que preciso. No tanto irme adentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto, que estoy contigo. Hoy necesito que me abraces fuerte, y que tu silencio traiga mucha calma. Que la noche venga lenta como nieve, y nos eche en las hadas las espaldas. No me preguntes, no me preguntes, que es lo que pasa, no traigo heridas, solo que preciso. Contarte bien adentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto, que estoy contigo. Contarte bien adentro, sentirme en casa, saber que es muy cierto, que estoy contigo. Hoy necesito que me abraces fuerte, por encima de los miedos, sin prejuicio. Que alcancese a los huesos, que me despiertes lejos, de esta torpe selva, fin de siglos.